¿Qué tal? Buenos días, vamos a trabajar con cuervos. Este perro va progresando mucho, muy rápido. Lo vamos a cepillar y el asunto ahorita con él es de contacto con él, de estar trabajando con él, de estar hablándole, brillándolo. Comediencia básica es lo que le vamos a dar a este perro. Comediencia básica es lo que le vamos a hacer. Comediencia básica es lo que le vamos a hacer. Comediencia básica es lo que le vamos a hacer. ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Sienta! ¡Sienta! ¡Quieto! ¡Quieto! Y luego junto, junto, eso es, sienta, muy bien, muy bien, eso, muy bien, eso, eso, muy bien, eso, muy bien, muy bien, sienta, eso, muy bien, muy bien, muy bien, eso, 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 muy bien, sienta, eso, muy bien, sienta, eso, abajo, eso, muy bien, sienta, muy bien, sienta, eso, muy bien, sienta, eso, abajo, muy bien, sienta, eso, sienta, 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 s ¿Cuánto llevamos? con esto terminamos con cuervo bueno terminamos la transmisión lo vamos a amarrar vamos a sacar otros perros para que al siguiente perro que vamos a sacar va a ser a pato y le vamos a darle morder para que vaya viendo él se activa con ver a pato morder entonces lo vamos a ir activando poco a poco para enseñar la morder a cuervo tiene el temperamento nada más que no nos tiene la confianza todavía para morder así es que con la transmisión lo vamos a ir